Nada, si ya Me quitaste a mi minion Tranquilo Vale, dato flash no? A mi me parece que si No, pero un coño No, pero un coño No, pero un coño Bien, lo que hace por otra vez Bueno, nos fijaron Nada que hacer Eh, que tienen? Esa es por decirme Mmm A mi tambien, me vendria bien un sueñito Nosotros nos vendria bien un level 6, boludo Muevete, vale Uff, donde comas yeso? El level salio Asi de una Y hablar de lo mismo Que buena Bueno, ya me salve No. Olvete tu? A de mirá No tengo R, no tengo Axxs No tengo nada Uuuuf Bien Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Aaaaah bobo Oh Esto me encanta Por favor, obligame a herirte mmm Me encanta, te juro que lo amo El único problema es el... Solheim Si No hay... Creo que ni siquiera ha tirado su ulti, ¿cierto? No Ahí nos van a buscar como agarrar Más lejos, que se lo coma solo uno, que bueno A ver voy acá El problema es que... Evolucionan al tiro y es como que... Ya está listo, mira Eh... ¿Por qué dile? No hay su... Sniper No hay suave... No hay suave... ¿Pengarán? En el otro me voy a ver... En el otro me tiró el ulti ¿Si lo sé? ¿Fra qué? Si, ¿Todos vieran a Less? Son unas raíces gigantes como para no verlas, ¿sabes? No, y Lurdo Ah, sí, también Si no, Lurdo es el que hubiese envuelto antes ¿Dónde vas a seguir? Mmm, ¿me podría tirar? Ah, no, no, no La cata, la cata mejor, la cata Uy, casi me lo pongo Mira como me buscan Soy un ward, un ward estelar Oh, ya sé, soy un star Guardian Oh, no Ale Pero es que no, no me hacéis caso No me seguí el chiste, güey, yo qué sé Es que es malo el chiste Entonces di eso, güey Venga 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 Bobo No, jodas, boludo Uy, te salté muy bien Ah, tío, estoy muerto Quiero tratar de proteger a la Lux Pero no pude Es que no necesitaba protección La buena es que no pude Sí, de eso me di cuenta Tape Es un corazón de hielo No, 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 no ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? ¿Podemos tirarle esa torre? Al menos pegarle Tiene un golpe ¿Pegarle más? jaja enserio weón igual el objetivo son las torres, es lo que necesitamos tirar bien bien nada al menos se murió ese allí bien ahora para atrás no gasté flash tenias ulti no cuando se tiró hace rato no 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 bueno por lo menos algo vamos sacando que se yo no no nada no 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 nada jaja bien 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 no te la comas no te la comas Lux uff bien se alejo mucho creo que se le fue para cuidarse y se le fue y se le fue y se le fue y si se le va la torreta va cayendo la forma ya está eh el mago no tiene ulti así que podemos avanzar con cuidado con un poco de tal el hacer tampoco tiene ulti ya ni aca a conchacho madre no va what ale no 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 si le tienes una a la cata porque le vi que le pego a la sismo a ver ahhh un toque bueno no mal no estuvo uuuh reventadisimo Urjo caga cuando me guarde weh uff nooo eh eso no me dio la hitbox mentirosa sigue sigue ah patata ehh era mio aquí no había nada simplemente los murgaño eso me gusta Ahí está ¡Uy! Me la arrepienta ¡Venga! ¡Eh! Mi primera kill Mi primera kill de la partida Me encanta que la buena se tire cuando yo le tiro la buena Bueno, lo bueno es que la sirva está comadísimo todo el rato Sí, lo malo es que ¡Ja, ja, ja! ¡Snipe a shot! ¡Ayúdenme! Nada, está bien ¿Dónde vas, estúpida? ¡Pero Ale, tú que acercas acá adelante! ¿Y ese buen cómo terminó tan lejos? Con la R y la Q ¡Bien! Me hacía falta de que la Luke tirara algo Como... Ya era hora, ¿no? Es que la veía ahí Tirar de ahí y decía ¿Cuándo va a tirar algo? ¿Cuándo va a hacer algo? ¡Adiós, morgaño! ¡Aaah! ¡Adiós, pa' mí! El problema es que no están metidos en el rango de la torre ¡Aaah! Mmm... ¡Mira! ¡No le salió su... ¡No! ¡Ja, ja, ja! Puso la torre, ¿no? Sí, ahí está ¡Venga, papi! Venga, vamos a quitarle... No... No se puede quitar nada ese tipo de... Venga, hay que destruir la torre... Y ya regreso yo Yo tanqueo un poquito, tanqueo la torre, tanqueo la torre, tanqueo la torre Y hasta ahí nomás tanqueo Joder No, tiré mal la ultima, no importa Vamos, lo alcanzan Perfecto Mira lo que aguanta, por dios Pero mira lo que aguanta, que tiene Solo tiene esas dos cosas y mira lo que aguanta Y Sony tendrá P Si, po Ehhh Nah Esto es la tonta No se que paso No, no, estaba mirando Oh, hermoso Cosa Que... Esto dejaraастillas Nice Si tan solo tuviera Amigos Pero ¿Por qué me lo tengo que comer yo? Que soy el que tiene... Atrás Está re duro boludo Cuidado Para atrás, para atrás, para atrás Al límite Intenta quitarle esa cuestión con una Q Listo, ya está, ya está Ya está Toma, putito Vamos, corre Ya vamos No tengo maná Bien Estoy al límite Tenían los Qs tan justos ¿Quién? Ya va No, no, mamá Queda para ver quién golpeado Pero ya Ah, y solo para eso Bueno No me dejan Bueno, ya, tranquilo Puedo decir Calma, tú No enojes a mi martillo Puedo hacer un flash Y todo lo que puedo hacer Creo que le jodí la ulti Uhhh Corran todos ¿Tienes ulti? No tengo, no tengo No tengo maná Si tuviera maná, la tiro Venga, ahora, ahora, ahora Venga, ahora, ahora Venga esa maná Aaaa, te apagarró Más la Lux tiene que intentar limpiar O sea, yo voy a meter una Q y ya está Lux Limpia eso Una E, tenías que usar No sé No sé si el La capa de fuego O Un Marmorti tal vez, ¿no? Si, yo creo que sí Uff Nice Uhhh Joder Joder, weón Bien Que la Lux agarre eso Que vamos a pegarle a esta cosa Listo Para mí Nada, no, no llevo ni de potra Voy a quitar lo que esté Venga Mira como aguanta, eh El bicho, mira como aguanta Los cinco pegándole Oh, el pollito pío El pollito pío Vamos a tirar esta torrecita Vale Le pego a esto Sorry pero yo paso, le pego a esto Voy a morir pero no me interesa Hay que pegarle a eso Hay que pegarle al inhibitor El problema es que, bueno A ver si alcanzamos a salir Necesito de los minions para poder avanzar Y me tiran Y me tiran Y sale Lux 3, 2, 1 Sale y ahora ya, por favor hija Una E, una ulti Pero bien tirada, por favor No hay que pegarle No hay que pegarle No hay que pegarle Ya está No hay que pegarle Nada No hay que pegarle Que haces Ah, justo se tiró la Q, que ojete El básico Pero el único problema es que Luz no puede defender eso Que tienen que limpiar Nada ¿Cómo le mató? Ah, ya está, sí, sí Ay, si ellos son los minions los que hay que pegarle Nada que hacer Te faltan tus comentarios En general he disfrutado de la experiencia en League of Legends durante esta semana Muy en desacuerdo En desacuerdo, ni acuerdo ni en desacuerdo Es juego Rancho, así que yo voy a poner en desacuerdo Voy a ponerlo en desacuerdo DetAR Gracias.